Oigan, vamos con la oscuridad de Paco Están. Oye, pues es que todo mundo está reviviendo todas las historias truculentas, turbias, todas las cosas que algunas se habían dicho, otras medio se dijeron, otras, o sea, de verdad es que la historia de Paco Stanley, pues es muy particular, ¿no? Dicen que sus ingresos empezaron a aumentar de una manera así impresionante en 1993, ¿no? Que en 1993, antes del éxito de Pacatelas, porque, por ejemplo, alguien dice que cuando estaba en Pacatelas, una refresquera que creo que fue Coca-Cola le pagó un millón de dólares, un millón de dólares por ser de imagen de una campaña. Y entonces, pero según cuenta la leyenda, sus ingresos no crecieron cuando fue el exitazo de Pacatelas. O sea, ya venían creciendo mucho sospechosamente en 1993. En 1993 es cuando las cosas empezaron a estar, pues de una manera pues muy impresionante, y luego dicen que esta empresa que tenía, esta productora que tenía, pues no generaba lo suficiente como para mover tales cantidades de dinero, ¿no? En la historia detrás del mito, por ejemplo de Televisión Azteca, se llegó a decir que pues esto se traducía a lavado de dinero, ¿no? Porque la compañía no era tan este... Sí, no generaba esos millones y millones y millones de dólares que el señor tenía. Se hablaba en aquel momento cuando se empezó a investigar todo de Paco, cuando murió, que se empezó a investigar todo, se decía que tenía una cuenta de millones de dólares en las islas Skyman, ¿no? Que el hijo, el hijo que trabajaba con él, que era también su mano derecha, decía que no era verdad, que él nunca vio él, que él nunca vio esos millones, ¿no? Pero se decía que eran, pues eran este, ¿cómo se dice? Paraísos fiscales, ¿no? Y que por cierto, ¿te acuerdas que a él se le murió un hijo? A Paco, a Paco sí. Ajá, el primogénito, este... Súper joven, veintitantos años. Exactamente, murió en el 93. Ajá. Y yo no sé si ahí, porque me llama mucho la atención en 1993. 1993 es cuando él estaba haciendo Llévatelo con Gaby Rufo y con Benito Castro. Y cuando empieza a trabajar con él, Mario Bésares de su staff. Y entonces me llama mucho la atención en 1993 que se recalca mucho, o sea, muere su hijo y yo no sé si a lo mejor en ese momento Paco dijo, pues a mí ya me vale. Yo voy a empezar a hacer y deshacer, porque a partir de ahí es cuando la fortuna llega. Y entonces se ha hablado mucho siempre de estas amistades peligrosonas, ¿no? Que terminan desviviéndolo, según dicen, ¿no? Que terminan desviviéndolo y entonces estas amistades extrañas de las que, por ejemplo, Alfredo Adame, que acaban de revivir esa declaración de Alfredo, diciendo de que Adame le debía a un líder de negocios ilícitos, le debía una fuerte cantidad y que por eso pues mataría Lady Delon, ¿no? Entonces, ¿hay cosas tan oscuras en esto? Pues es lo que viene en la serie, ¿no? Estamos viendo nada más la muerte en el primer capítulo, segundo capítulo, pero ahora viene el por qué. Como el cascarón. El detrás de, claro. Hemos visto el cascarón, pero no hemos visto la profundidad del que hay ahí. Por ejemplo, también hay una nota que estaba leyendo donde dicen que en la compañía que tenían, esta empresa que tenía, esta productora, llegaban muchas camionetas negras. Sí, también están en el mito. Ajá, y que se formaban en doble fila valiéndoles la gente, ¿no? Como diciendo, aquí tenemos poder y... En esas entrevistas le preguntaron a Mario si había visto gente así y dijo, no, no, yo nunca vi nada. Pues es que él nunca vio nada y siempre estaba pegado a Paco. O sea, vivía pegado a Paco, ¿no? Pero hasta que, hasta que le combino, porque el día que ya no le combino, dice, yo no es cierto, yo nunca sabía. Desligó totalmente. Ajá, en una entrevista, tú lo dijiste ayer, decía que eran hermanos, mi hermano. Y en otra con Adela dice que no, pues no, en realidad no éramos, no éramos tan cercanos. No es cierto. O sea, da una versión y ya lo hemos venido comentando, Mario ha dado una versión en cada entrevista. Con el tiempo la ha ido cambiando. Sí, 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 sí. O sea, cada entrevista es diferente y es muy peculiar porque nunca maneja una sola versión. Mario fragmentado. Ajá. Ahora, en la serie se dice, hay una parte donde el abogado que está platicando con él y él está contando en el capítulo 2, no, pero pasó esto, pero pasó aquello y que le dice, todo lo que me acabas de decir no lo vuelves a repetir en tu vida. O sea, eso que todo lo que acabas de contarme no lo vas a volver a decir. Que Paco empezó a cambiar y cosas así. Que empezó a cambiar, que se drogaban juntos, que tenía pleitos con su mujer porque su mujer tenía tremendos celos de su trabajo. O sea, todo eso le dijo nunca más. Y si lo cumplió. Pues sí, porque es un motivo para matarlo. Claro, todo era motivo. Claro. Entonces, y lo cumplió porque hasta la fecha niega haberse enojado con su mujer. O sea, su matrimonio siempre ha sido como perfecto. niega haberse peleado con Paco, niega que... No, su mujer no lo ha negado. Siempre ha dicho que estaban a punto de divorciarse, que tenían problemas. En una entrevista, pero en otras dice que no. En otras dice que jamás. No, en otras dice que para nada, que siempre se han llevado increíble. Yo lo acabo de ver con Inés Moreno y ahí lo acuerda. Hay que preguntarle a Luis Gerardo a ver qué dice. Ahí en lo de Inés Moreno, ahí volvió a negar y volvió a decir que él siempre ha tenido un matrimonio padrísimo. A cual Mayito le creemos. Es que Mayito es como fragmentado. Entrevista es distinta. No hay para dónde, ¿no? No sabemos a cuál Mario creerles y al Mario del 2005, pero al Mario del 2010, al del 2024. ¿A cuál le creemos? A ninguno. Pero tiene lógica esto de que esas historias siempre las va a negar porque hasta en la serie te lo dicen, ¿no? De que le dijo nunca más vuelvas a mencionar esto porque te hundes. Claro. Ya ves que al final del capítulo se ve cuando le dice a... Este le dice yo no represento, le dice el abogado, yo no represento a narcos y tú me mentiste y te quedas sin abogado. Ya me voy. ¿Y se quedó? Sí, tuvo que cambiar de abogado. Cambió de abogado, claro. Ese abogado le cumplió, le dijo... Este abogado sería oro para una entrevista en estos momentos. Es que muchas veces en estos temas mediáticos y temas tan delicados, en la mayoría hay historias de abogados que se fueron a la mitad del proceso, como que cuando descubren que su defensa puede caerles como abogados. Aparte, llevan un récord de puros ganados, puros ganados y con este voy a perder, pues mejor aquí huyo. Mejor me voy. Mi récord sigue limpio. Y sobre todo que siempre dicen que los clientes nunca les deben de mentir a los abogados. No, pues no. Ni al cura, ni al abogado, ni a tu mamá. Hice esto y ta, 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 y pues ni modo. Y se acabó. Ajá, pero cuando mienten y en el proceso lo van descubriendo, ups, ups. Bueno, qué intenso este tema, Alex. Y luego ya vienen más capítulos. Oscuridad de Paco Stanley y muchas cosas. ¿De dónde te sacaste ese título? Toda la noche lo pensaste. Oigan, y más adelante en los siguientes programas de hoy, en las siguientes transmisiones, vamos a seguir tocando otros temas. No saben, no saben lo de Mario Jorge está fuerte, lo de Paul Stanley con Mario. No, 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 hay unas cosas tremendas que estamos por comentar también, ¿no? Pero.